Voy a agregar tres pastillas de algas para ver qué es lo que se desata en la pecera Primero vamos a agregar la primera para ver cómo se lo comen todos los peces Así es que todos estaban listos, ellos sabían que yo iba a lanzar esa pastilla de algas porque estaban abajo de mi hermano Una vez que la lancé hacia abajo, ellos no la vieron al principio ya que pasó muy desapercibida Pero ellos sabían que yo tenía algo que a ellos les gustaba, el pez come algas No esperó nada y luego se lanzó contra la pastilla junto con su amigo el Molly Todos los demás peces estaban súper perdidos, ellos todavía continuaban en la esquina esperando la pastilla de algas Que yo ya había lanzado, así es que todos estaban haciendo una revolución, estaban ahí en la esquina sin parar Parece ser que estaban reclamando su pastilla de algas pero lo que ellos no sabían es que el camarón cristal Se apoderó de la primera pastilla y se fue volando así como están viendo en las imágenes Ven nada más cómo se fue un... Así es que dije, bueno es momento de ingresar la segunda pastilla ya que el camarón cristal seguramente no la va a lanzar Entonces me fui rápidamente por la pastilla, me fui nuevamente en la superficie del agua, se las enseñé Todos se empezaron a acomodar listos para recibir la gran pastilla de algas También la langosta azul estaba como esperando pero ya estaba un poco a lo lejos ahí escondida atrás de toda la vegetación La pastilla estaba preparada, los peces listos para recibirlas y es que decidí soltarlas Se fue nuevamente hasta el fondo, esta vez sí la detectaron luego luego para decir que les llegó el tufo Una vez que cayó, los primeros que se aborazaron fue Marisol y sus hijos, vean nada más cómo están todos sobre la pastilla Después llegaron los platis anaranjados, el caracol azul estaba llegando por un lado, todos llegaron rápidamente Luego luego parece que así les llegó el tufo demasiado Empezaron todos los peces súper aborazados dándole pequeños mordiscos a la pastilla de algas Ahí es el pez, come chino algas, ah no al revés, come algas pero no es el chino Los acosiles estaban también listos, nada más que lo que ellos no sabían es que la langosta y el camarón lo estaban acechando También el pez chino come algas, ese nada más miraba desde lejos porque le daba miedo La cascada era mi cómplice y todos sabíamos que en cualquier momento iban a llegar a la langosta Si iban a acaparar esa pastilla de algas que estaba en la esquina Ya vean nada más cómo toda está esa masa de peces ahí devorando la suculenta pastilla de algas Así es que decidí agregar la tercera porque en cualquier momento iba a llegar la langosta azul O cualquiera de las que tengo aquí en esta pecera Así es que lancé la pastilla cayó exactamente así como si fuera una mini bombita La lancé, cayó la langosta, se empezó a acechar a los peces y a la pastilla de algas Se empezó a acercar peligrosamente, se escondió atrás de la bola verde que está ahí Parece ser que se quería camuflajear, quizá igual alguien quería agarrar a un pez y no a la pastilla de algas Pero no lo sabremos Vean nada más, vean nada más aquí, el acostil chiquito agarró la pastilla Pero tómala para que la langosta grandota la agarra Se fue yendo poco a poco de reversa como la canción Todos sabíamos que iba a ser muy complicado quitarle la pastilla de algas a la langosta Ya que todos los peces no se animaban ni siquiera a acercar poquito a donde estaba la pastilla de algas Que tenía bien acaparada la langosta No sabíamos qué iba a pasar Las demás pastillas estaban siendo consumidas y acaparadas por los molis y los platis La langostita chiquita, los acosiles no sabían qué hacer, no sabían si buscar entre las piedras algún pedacito que había sobrado Estaban ahí como buscando o quizá estaban tratando de esconderse Empezó a escarbar y parece ser que encontró algo No sabemos qué fue lo que encontró Pero vean cómo está utilizando sus tenacitas para poder sacar algo que nunca supimos qué fue El caracol manzana ni siquiera se arrimó y se fue Todo quedó parejo, la langosta con su pastilla, los peces con su pastilla y el camarón con su pastilla Quizá los únicos que no fueron los acosiles pero ya no quise agregarles otras porque después les hace daño por la calidad del agua